hola hola mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el jardín de mimi en el día de hoy quiero darte la bienvenida a este canal donde comparto cositas de plantas para ti y para mí que somos amantes de las plantas esta es una terapia que me recarga me relaja y me motiva mucho cuando veo los regalos que la naturaleza me da por eso el día de hoy te quiero compartir algunas cositas que me funcionan a mí con mis plantas hoy te quiero compartir una mezcla fabulosa que me gusta y me ayuda a combatir plagas en mi jardín y sobre todo que me economiza mucho dinerito que evito gastar al comprar cosas como insecticidas y productos especiales en tiendas aquí tengo tres ingredientes que voy a mezclar para mostrarte cómo lo hago los tengo aquí rápidamente tengo una botella de agua con una espesor tengo esta tapita que me va a ayudar a medir y estas son de las tapitas de medir los jarabes las suspensiones para los niños tengo muchísimas y la estoy reutilizando por aquí lo primero que voy a estar utilizando es una tapita de vinagre en este caso tengo vinagre blanco este lo utilizo para las ensaladas pero si lo utilizas en las plantas te ayudará a combatir pulgones ácaros e insectos molestos actuando también como repelente natural regula el ph de la tierra de las plantas previene y controla el moho también neutraliza la cal del agua es decir que esto puede favorecer bastante a la hora de que regamos con el agua de la llave del grifo y también se puede usar para desinfectar recipientes en la jardinería o sea que el vinagre es súper completo y pues me gusta por estas propiedades que puede generar y ayudar a nuestras plantas a estar libres de plagas también tengo por aquí el jabón este es un jabón que utilizo para fregar y básicamente es algo neutro pero que sus componentes ayudan mucho a que se adhiera a las hojas y luego sea fácil de remover este labón para platos lo pongo una tapita y lo remuevo bien aquí aprovechó todas las gotitas que dan en la tapita y bueno como ven aprovechando revolviendo bien mezclando con el agua que tengo aquí en la botella aquí voy a tapar y voy a revolver un poco el vinagre el agua y el jabón y luego le voy a añadir una tapita de alcohol al 70% puedes utilizar al 70% también hay unos más fuertes pero yo te recomiendo que sea el 70% para que no abuses con el producto que le estás aplicando a tu planta porque recuerda menos es más y no significa que si le echas más producto va a potencializar el efecto sino que puede quemar tus plantas yo sugiero que tengas cuidado también a qué horas colocas estos productos aunque sean básicamente poco inofensivos o casi nada para uno pero para las plantas el calor puede hacer que este producto como que las que me las ponga tristes entonces te sugiero que utilices este producto en horas frescas de la tarde ya casi cuando se va el sol y que recuerdes quitar la planta del sol directo para que no se quemen las hojas o no se quemen los tallos o flores en tal caso en cuanto a los anturias por ejemplo no son plantas que estén en sol directo pero muchas veces están acostumbradas a un sol leve de la mañana entonces si lo estás colocando en horas de la mañana te sugiero que las retires del sol la cantidad de agua que tengo en la botella son 16 onzas puedes utilizar en esta cantidad o si quieres puedes mezclar un litro o un galón dependiendo la cantidad que vayas a utilizar esto también me gusta porque se puede almacenar y no se te va a dañar te puede durar muchos meses incluso bueno no creo que vaya a durar un año sin usarse pero si sigue es preferible que lo tengas a una temperatura ambiente que no esté cogiendo calor para que no se dañe y sobre todo que esté tapado que esté cerrado para que no pierda las propiedades los ingredientes por ejemplo el alcohol que no pierda las propiedades tampoco el vinagre y pues estas son mis recomendaciones para almacenarlo si tienes cualquier pregunta puedes dejármelo ahí abajo de esta manera como ves aquí voy aplicando en las hojas en la parte de arriba y en el dorso de la hoja y también en las flores una recomendación es súper importante también colocarlo en los tallos porque muchas veces las plagas se alojan en esta parte y principalmente en la parte dorsal de la hoja es decir en la parte de abajo de la hoja aquí te estoy mostrando en las plantas luego de que ya el producto se seca debes dejarlo actuar por lo menos de 5 a 10 minutos y luego si deseas retirar puedes hacerlo con abundante agua en esta te estoy mostrando una suculenta una hechevería pálida que tiene cochinilla también lo aplicó en las suculentas básicamente este producto lo puedes usar con todas tus plantas tratando de tener cuidado siempre de dónde está ubicada la planta y que no reciba sol directo para que no se dañe tu planta aquí con estas suculentas como muchas veces tienen espacios súper reducidos entre sus hojas y su tallo pues también después de aplicar el producto me ayudó con un pincel para llegar esos espacios que están bien pequeñitos y no quiero entrar los dedos para no dañar la planta si te fijas las cochinillas son de color blanco y luego de aplicar este producto pues ellas toman un color amarillento y esto quiere decir que ya la plaga está muriendo miren aquí el color que tiene y si no te tienes mucha seguridad de que está muriendo como yo pues aplica un poquito más que esos es 100% efectivo miren el color que toma muchas veces aplicó esto un ratito lo dejo actuar ahí por 10 15 minutos no importa y luego retiro con abundante agua si es que la planta no la he regado si la he regado ya pues trato de usar un pañito a veces a veces no lo utilizo a veces dejo el producto si la planta no está expuesta al sol entonces de esta manera me ayudó muchísimo a tratar de combatir la plaga aunque muchas veces notas que vuelve y vuelve la plaga y es porque ellas dejan huevitos en las plantas en los tallos en las raíces muchas veces también hasta las raíces tienen plaga entonces este producto me gusta bastante porque si notas que tu planta tiene en las raíces cuando estás haciendo trasplante puedes aplicarlo también yo en ese caso aplico lavo bien las raíces porque me gusta que todo que todo lo que está debajo de la tierra que no veo pues esté libre de algún material químico algo que la pueda le pueda hacer daño entonces este en este caso siempre siempre retiro con abundante agua en las raíces esto lo puedes aplicar una o dos veces y con eso es suficiente para eliminar estas plagas pero si notas que la plaga persiste pues aplícalo dos veces por semana hasta que veas que desaparezca y como método preventivo te recomiendo que lo uses por lo menos una vez al mes siempre es bueno estar chequeando nuestras plantas porque es una cosa muy común que tengan plagas que tengan cochinillas que tengan ácaros que tengan pulgón pues es muy normal y muy común y es bueno que siempre estemos aplicando esto como un método preventivo para evitar que nuestras plantas se dañen así mismo como pasen las suculentas pasan los santurios pasen todas las plantas que si ves que sale una hoja deforme una hoja que no sale 100% compacta bonita como salen las otras y ves que están rugosas pues es que está atacada está siendo atacada por una plaga entonces es por esto que busco alternativas económicas ecológicas para ayudar a mis plantas si esta idea te ha gustado espero que me dejes un like que me dejes un lindo comentario que eso me motiva muchísimo a seguirles compartiendo bueno yo me despido diciéndoles bye bye dios les bendiga nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo se me cuidan muchísimo bye bye bye